Hola, buenas tardes, alumnos del Instituto Joaquín Artiles de Agüínes. Estoy encantado de estar con vosotros y agradezco a Marta la oportunidad que me ha dado para daros una charla sobre hominización. Me llamo Roberto Saez, soy escritor en un blog que se llama Krakerman y un libro que he publicado recientemente que se llama Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión. Soy divulgador científico, doy charlas en museos, en colegios y en otras instituciones públicas y privadas y bueno pues espero que esta que empiezo os sea útil y disfrutéis. ¡Vamos allá! Para entender la hominización y su contexto tenemos que retroceder hacia una época denominada Mioceno. El Mioceno comienza hace unos 23 millones de años y abarca hasta hace unos 5 millones de años. Por entonces la Tierra podría denominarse un auténtico planeta de los simios. Había una enorme diversidad y abundancia de ellos y estaban clasificados en muchísimas o los clasificamos mejor dicho en muchísimas especies e incluso géneros. Donde hoy hay realmente unos pocos simios, pocas especies de simios en el sureste asiático como los gibones o los orangutanes y otras cuantas en África como los chimpancés, los bonobos y los gorilas. Durante el Mioceno estamos hablando de docenas y no centenares de especies que no sólo estaban en las regiones donde las encontramos hoy en día sino también en Europa y en Asia Central. ¿Por qué ocurría esto? Porque el entorno y el clima eran muy diferentes. Los continentes no estaban estructurados tal como los conocemos hoy en día y existían numerosos bosques tropicales, selvas tropicales por toda Eurasia, no sólo en las regiones tropicales actuales del planeta. Y esto les proporcionaba, eran muy favorables, unas condiciones muy favorables para el desarrollo de esa enorme diversidad y abundancia de simios. Sin embargo, el registro fósil es muy escaso en ese periodo de tiempo. Si entendemos la humanización como un periodo en el cual se desarrolla el árbol evolutivo humano en los últimos 6-7 millones de años, estamos hablando de que a lo largo de los 14 millones de años anteriores, más del doble, prácticamente el registro fósil es escasísimo. Tenemos unas cuantas decenas de fósiles y muy incompleto, muy poco representativo de los centenares de especies que seguramente abundarían en la Tierra por entonces. Y que los agrupamos además, estas especies en géneros también muy diversos. Hablamos de Afropitecus, Keniapitecus, Uranopitecus, Oreopitecus, Proconsul, Triopitecus, Ibapitecus y otros muchos nombres que son muy difíciles de recordar y que ocuparían bastantes páginas. Por ejemplo, este es un representante de Triopitecus, una mandíbula en la que podéis observar la enorme complejidad de sus molares, nada simétricos, como los molares, por ejemplo, que tenemos los humanos y nuestros antepasados, los humanos modernos, quiero decir, y nuestros antepasados humanos, y unos caninos que son notables en cuanto a tamaño y en cuanto a forma. Una forma de diamante muy afilado. Posteriormente, según el antiguo mar de Tetis, se va cerrando en lo que es el actual Mediterráneo. Este es un momento del tiempo en el cual, un tiempo geológico, un momento amplio, geológicamente hablando, en el cual el clima va cambiando. Va cambiando drásticamente y donde había selvas tropicales empezamos a encontrarnos bosques templados, que son menos favorables para los simios como lo han sido hasta hasta ese momento. Estamos hablando de hace unos ocho millones de años aproximadamente. El Triopitecus, que os acabo de enseñar, es uno de estos simios que abundaban por entonces y que se ubica aproximadamente cerca del punto de divergencia entre el linaje de los gorilas y el linaje común a los humanos y los chimpancés. Vamos a hacer un paréntesis para entender la diferencia entre homínidos y homininos. Homíninos es el término informal para referirse a la tribu hominini, que abarca tanto a los humanos modernos como a las especies humanas extinguidas y todos sus antepasados. Todos sus antepasados hasta la divergencia del linaje humano con el linaje de los chimpancés, que ocurrió hace unos 6-7 millones de años. Por tanto, abarca los géneros homo, es decir, humanos, nosotros y nuestros antepasados humanos, astrolopitecus, astrolopitecus, parántropus, ardipitecus, horrorin y sagelántropus, géneros que hasta ahora hemos definido dentro de la tribu hominini. Mientras tanto, homínido es el término informal para referirse a la familia hominidae, que abarca todos los simios antropomorfos y sus respectivos linajes. Esto es, los humanos y el linaje que acabamos de describir, los homininos, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. ¿Qué nos hace homininos a los homininos? Yo diría que hay dos grandes características. Una, una reducción de los caninos. Este es el cráneo de un chimpancé, de un chimpancé adulto actual. Podéis ver aquí, en los caninos, que tienen una forma de diamante afilado o una raga y que hay un hueco para alojar el canino superior en la mandíbula inferior y el canino inferior en el maxilar. Tiene también otra peculiaridad y es que con el rozamiento, con la parte contraria del hueso, se produce un afilamiento funcional continuo de ese canino. Es decir, hay una diastema, un hueco, para alojar en la parte opuesta del canino y además un afilamiento funcional. Por otra parte, se observa también la complejidad en la estructura de los premolares y de los molares que os he descrito anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre en los chimpancés? ¿Por qué utilizan, por qué tienen esta característica? Bueno, esto tiene que ver con la competición o la competitividad sexual y además se observa también un fuerte dimorfismo sexual. Es decir, los machos tienen un mayor tamaño de los caninos que las hembras. Esta competencia reproductiva lo que hace es que permite a los machos utilizar los caninos para exhibirse y además para amenazar, como amenaza, ante otros machos. Los caninos, esa reducción de los caninos en los animinos, y en particular lo empezamos a observar a partir de unos 6 millones de años, ocurre de una forma, de forma, como digo, progresiva y inotable. Y además ocurre otra circunstancia, otro cambio muy importante en los rasgos morfológicos que es la gripezación. Si volvemos al cráneo del chimpancé, vemos que el foramen magnum, el orificio donde se aloja la médula espinal, está en la parte retrasada, en la parte más atrasada, quiero decir, del cráneo. Esto hace que la postura inclinada del chimpancé sea obvia viendo el cráneo, cosa que no comienza a ocurrir, comienza a no observarse en los primeros homininos, como vamos a ver posteriormente. Por tanto, hay una reducción de los caninos y hay una postura bípeda que se refleja no solo en la posición del foramen magnum, sino también en los brazos, que están empezando a situarse en una posición hacia atrás. Las caderas teniendo ya muy poca implicación en la postura, en la locomoción y en la postura bípeda, mientras que en los cuadrúpedos, obviamente, la implicación de los brazos es total. Y también nuestras caderas empiezan a estar orientadas de una forma distinta y también su morfología es muy distinta. Por ejemplo, esto se observa fácilmente en los huesos de la pelvis, mucho más curvados y abiertos en los homininos y más en forma de pala en los chimpancés y los gorilas. También nuestras piernas comienzan a tener mayor flexibilidad para poder realizar la locomoción bípeda y para poder balancear la carga en cada paso hacia un lado y hacia el otro. La pelvis y la cadera, todos los huesos de la cadera, absorben el peso del cuerpo en cada uno de los pasos y los tobillos son rígidos y fuertes para aguantar todo el peso del cuerpo en cada uno de los pasos. Esto produciría una serie de ventajas a los homininos. Una de las ventajas que siempre se ha hablado es la posibilidad de estar más frescos dado que al alejarse del suelo, esa radiación del suelo ya es muy inferior. También el tener un punto de visión más alto para poder defenderse de los depredadores. Sin embargo, también lo que observamos es que el inicio de la bipedación no lo encontramos primero en zonas abiertas de sabanas, sino en zonas boscosas. Y esto lo veremos ahora con los primeros homininos. La bipedación comienza probablemente en los árboles, tal como vemos a otros primates que en los árboles utilizan distintas formas de bipedación y entre ellas, perdón, distintas formas de locomoción. Y entre ellas la bipedación es una masa en determinadas ocasiones, no de forma repetitiva. Y eso lo que permite es también la posibilidad de llevar recursos. De llevar recursos, de, por ejemplo, agarrar un palo y amenazar con el palo, como hacen algunos chimpancés en las ramas de los árboles, para exhibir una actitud de amenaza y para llevar bebés. Libera las manos, llevas bebés y llevas cosas, otro tipo de cosas como alimentos. ¿Cuáles son los primeros homininos? Realmente registro fósil es escasísimo. Hace entre más o menos 6 millones de años, cerca del punto de divergencia con el linaje de los chimpancés y hace unos 4 millones de años con el inicio del género Astrolopithecus. Pero tenemos algunos ejemplos que son importantes y curiosos de observar. Por ejemplo, Sahelotropus chadensis, un fósil bastante distorsionado. Este es el holotipo que se considera macho por el gran toro supraorbital que tiene y también porque tiene unos caninos importantes todavía, pero ya reducidos. Sahelotropus chadensis o toumai en idioma local es un espécimen que conserva un foramen magnum como veis ciertamente central en la parte inferior del cráneo todavía un punto intermedio entre central y atrasado y una reducción, como digo, del canino y además en la dentición ahí se observa otra circunstancia y es un desgaste de la corona de los dientes en adición al desgaste típico que muestran otros primates en la parte exterior de los dientes. Esto indica también un cambio de dieta que se va pareciendo más a la dieta de los humanos y una cara plana que por supuesto pues es muy expresivo de la modernidad relativa de este fósil. Avanzando más o menos un millón de años nos encontramos con horrorentugenensis mientras que sahalantropus chadensis se encontró en Chad en África central hace entre 6 y 7 millones de años con un registro fósil muy escaso hay un fémur que todavía parece que existe pero no se ha publicado horrorentugenensis se encuentra ya en Kenia en el este de África una región clave para el inicio del origen de los humanos como ya veremos los pocos restos óseos que se conservan fosilizados indican una vida arbórea todavía atendiendo a las falanges de los dedos y atendiendo al húmero pero también un rasgo importante de modernidad el fémur el fémur tiene un ángulo fémurotibial que es prácticamente igual al de los humanos y que se distingue del de otros primates como los chimpancés en que ellos no tienen ese ángulo es un ángulo expresivo de la bipedación también las estrías de inserción de los músculos y de los ligamentos indican esa bipedación avanzando más o menos otro millón de años hace unos 5 millones de años encontramos algunos restos asociados al género Ardipithecus con dos especies Ardipithecus cadava y Ardipithecus rámidos de Ardipithecus rámidos conocemos el esqueleto de una hembra prácticamente completo que tiene algunas partes curiosas este es el cráneo con una reducción del canino prácticamente ya completa y todavía un cerebro muy pequeño una capacidad craneal muy pequeña pero rasgos clarísimos de que son bípedos la base del cráneo es decir el ferranet magnum que se adivina que está reproducido pero se adivina perfectamente está en la parte central de 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 la región inferior del cráneo la pelvis y los huesos de las piernas son totalmente correspondientes a un ser bípedo la pelvis los huesos están totalmente curvados y son más anchos que en los primates cuadrúpedos sin embargo todavía tiene rasgos arbóreos como por ejemplo el pie fijaos en el pie y el rasgo que tiene tan primitivo como es el dedo pulgar oponible esto significa que todavía tenía una rica vida arbórea empezamos el siguiente intervalo temporal hace unos cuatro millones de años y dos millones de años donde se desarrolla todos los seres que llamamos australopithecus el género australopithecus hombre mono del sur es lo que significa australopithecus tenemos una multiplicidad de especies todas ellas con un nexo común y es la gran variabilidad morfológica que observamos en todas ellas pero hay algo que caracteriza todas ellas y es la bipedación habitual pasamos de observar que la bipedación podía estar entre las estrategias de locomoción utilizadas en los primeros homininos a observar que en los australopithecus todos los fósiles expresan una bipedación habitual vamos a empezar por el este de áfrica donde tenemos los primeros representantes de este de este género que son los anamensis fijaos en este en este extremo de la tibia ancho y esponjoso claramente indicativo de la bipedación sin embargo la parte del cráneo todavía tiene rasgos primitivos como tanto el maxilar como la mandíbula en forma de U mientras que en los humanos tiene forma de V y todavía tiene un cierto rastro de diastema y unos caninos un poquito prominentes en 2019 se encontró el primer cráneo de australopithecus anamensis que tiene un cerebro pequeño y corresponde a una situación intermedia entre lo que se conocía como rasgos craneales de los afarensis su posible su probable especie sucesora y los ardipithecus de alguna forma hay una cierta transición que se preveía en los anamensis y que pasa a confirmarse sin embargo la complicación de ese cráneo y de otros especímenes de australopithecus afarensis antiguos es que puede haber todavía un solape no hay una evolución de anamensis hacia afarensis en un proceso en un proceso anagénesis sino que no está tan claro como surgió la especie afarensis desde anamensis u otra especie distinta siempre teniendo en cuenta que el registro fósil es muy escaso y que nuestro conocimiento va evolucionando a medida que se producen grandes hallazgos como este cráneo llamado MRD de anamensis encontrado hace pocos meses en anamensis encontramos un crecimiento del tamaño de los molares que se confirma se refuerza en los afarensis en los australopithecus afarensis fijaos esta mandíbula de afarensis donde ya tiene forma de V la dentición y además empieza empezamos a observar una cierta simetría en los premolares y en los molares cosa que hasta ahora no habíamos observado en especies anteriores los caninos son más pequeños en afarensis que en anamensis y la sínfisis está muy inclinada hacia atrás cosa que es un rasgo primitivo como decía las cúspides empiezan a ser de los molares y de los premolares empiezan a ser simétricas todavía de un tamaño un poquito desigual no es igual o totalmente simétrico como tendemos a atender los humanos y tenemos muchos más rasgos como por ejemplo nos volvemos al esqueleto poscranial la pelvis vemos aquí una pelvis totalmente curva y en absoluto con forma de pala plana como tienen los primates cuadrúpedos esta es la pelvis del famoso espécimen Lucy encontrado en 1974 y esta es la reconstrucción del cráneo de Lucy se conserva realmente pocas partes esta es la mandíbula tal cual se conserva pequeña como todo el ejemplar y las partes coloreadas de la calvaria que se han encontrado Lucy es una hembra pequeñita que más o menos se estimaba un metro de estatura y que contrasta con otros especímenes machos muchísimo más grandes que Lucy como por ejemplo este que tenemos aquí bastante más grande como digo que la reconstrucción de Lucy y que en principio podría expresar un dimorfismo sexual pero la gran variabilidad de materiales de Australopithecus afarensis con la que contamos lleva a pensar que el dimorfismo sexual en esta especie no pudo ser tan grande como a lo mejor en otras especies posteriores no necesariamente hay estudios que niegan que haya un dimorfismo sexual mucho mayor en afarensis que en otros y aquí lo que se observa es claramente el crecimiento de los molares que os he indicado antes que ocurre en esta especie en Australopithecus afarensis con respecto a especies anteriores en los primeros homininos vámonos ahora al sur de África en el sur de África tenemos también Australopithecus y en concreto un descubrimiento muy importante fue el del niño de Tang en actual Sudáfrica en 1924 un momento en el cual la ciencia estaba muy orientada hacia Europa y que de repente gracias a este pequeño pues se cambió el foco al sur de África el niño de Tang lo que permitió fue ver una cara una cara más moderna en lo que respecta a la dentición y en lo que respecta a la transición hacia lo humano en unos seres que no eran humanos y por ello se definió el género Australopithecus gracias a este niño y en concreto la especie Australopithecus africanos El niño de Tang tuvo una gran polémica porque pues había quien defendía su inclusión dentro de pues los los primates como por ejemplo los chimpancés y había quien decía que probablemente si lo hubiéramos encontrado en una edad adulta nos hubiera parecido mucho más próximo a un chimpancé sin embargo se fueron encontrando otros muchos especímenes de Australopithecus africanos y en concreto este STS-5 denominado o apodado la señora Pless es muy parecido a como pudo haber sido el niño de Tang de haber alcanzado una edad de unos 20 años como tenía misispleis misispleis aunque carece de dentición tenemos otros muchos fósiles que tiene dentición lo que permite misispleis es confirmar los rasgos craneales de esta especie tenemos todavía un cerebro pequeño y esto permitió esto permitió ver que la evolución del cerebro fue posterior a la evolución de otras partes del cuerpo es decir una evolución en mosaico que empezamos a ver en los astrolopitecos primero vino la evolución del resto del cuerpo y mucho más recientemente vino el crecimiento del cerebro sin embargo hay que tener en cuenta que dentro de los astrolopitecos dentro de esos dos millones de años el cerebro también fue creciendo notablemente y el cráneo la evolución del cráneo fue también posterior hacia la modernidad que otras partes del del poscranial vemos una cara que está muy proyectada medio facialmente y que sin embargo este que tiene dos millones y medio de años poco después relativamente como es siguiendo en el sur de África otra especie de astrolopitecos que es sediva tiene una cara menos prognática menos prognática y un poquito más moderna más grácil con unos cigomáticos no tan marcados por tanto no es una cara tan ancha como la de misispleis no es tan ancha y sigue siendo un cerebro pequeño de astrolopitecus sediva tenemos la fortuna de conservar dos esqueletos prácticamente completos y tienen un mosaico de caracteres entre primitivos y modernos de hecho en esta antigüedad en esta cronología de más o menos 1,8 millones de años empezamos a tener ya bastantes representantes de los primeros homo algunos de ellos como por ejemplo veremos algunos homo erectus en de Manisi en la actual georgia se les ha llegado a comparar algunos rasgos con los de astrolopitecus sediva rasgos por tanto modernos de esta especie en los últimos años también hemos encontrado un especimen de astrolopitecus africanos que es muy importante se le ha apodado little food y tiene 3,67 millones de años ¿por qué es tan importante esta cronología? Tradicionalmente a los astrolopitecus africanos se les ha dado una datación o una cronología se les ha ubicado una cronología un poquito más reciente que a los del este de África a los anamensis y afarensis bien si a una cronología de africanos la extendemos hacia atrás tanto como prácticamente un millón de años y estamos ya solapándonos con el inicio de los astrolopitecus afarensis incluso con los anamensis estamos aumentando la complejidad de entender cuáles fueron los flujos entre afarensis y africanos en el sur de África es decir de alguna manera tenemos que llegar a encontrar a reconstruir el puzzle de flujos migratorios entre el sur y el este de África para entender cómo las distintas especies de astrolopitecus pudieron interrelacionarse y hay más hay algunas todavía encontradas en el centro de África en el chat con lo cual la complejidad es todavía mayor si queremos encontrar la relación o la interrelación entre las distintas especies de astrolopitecinos que pudieran explicar también la gran variabilidad que tienen todos ellos bueno os he explicado que empezamos a ver un cierto solape entre las últimas especies de astrolopitecus y los primeros representantes de nuestro género pero es que además ocurre una situación en el este y en el sur de África hace más o menos unos tres millones de años donde un cambio climático produce el enfriamiento del planeta hasta entonces mucho más cálido de lo que de lo que ocurre hace tres millones de años y como digo un calentamiento que hace secarse las regiones africanas que hemos comentado donde vivían los astrolopitecus y eso provoca una especialización de los que vivían por entonces los astrolopitecinos hacia pues dos digamos dos grandes grupos de formas unas las humanas y otras los parántropos los parántropos son una variedad de los astrolopitecos de hecho hay quien les llama los astrolopitecos robustos en los cuales ocurre una hiper especialización de su morfología orientada hacia la masticación de vegetales de una forma repetida empezamos a ver los primeros representantes de parántropos hace más o menos unos dos millones y medio de años un poco más en el este de áfrica una especie llamada que hemos llamado parántropos etiópicos su probable sucesora fueron los parántropos boisei y en el sur de áfrica encontramos también los representantes de una especie que hemos llamado parántropos robustos este es el especímen este es el especímen quiero decir más típico de etiópicos y bueno más icónico con su enorme cresta sagital su cara totalmente cóncava y exageradamente prognática y sus cigomáticos que le producen una forma muy curiosa a la parte al cráneo observado desde la parte superior boisei representado por este OH5 el hombre castanueces también una cresta sagital prominente también unos cigomáticos peor conservados pero que producen un perfil muy curioso observado desde la parte superior y aquí empezamos a ver unos molares gigantes masivos que se confirman con esta mandíbula y cuyo tamaño podemos llegar a comparar con el ancho de una moneda de un euro ligeramente inferior unos molares absolutamente como digo masivos y el tamaño mandibular con una rama mandibular gigante una robustez enorme y todo orientado como digo a la masticación de vegetales de una forma repetida y no a la masticación de frutos o de nueces que fue lo que provocó su primer apodo la del hombre cascanueces y este es un representante de robustus SK23 del sur de África también con el rastro de la cresta sagital el tamaño de molares son un poquito más menos un aspecto menos llamativo el de los del sur de África unas características un poquito menos sorprendentes que los del este de África pero también se puede observar por ejemplo la concavidad de la cara que es uno de los rasgos más llamativos uno de los temas que ocurre también con los parántropos es el dimorfismo sexual si observamos este de Drimolen que es una hembra de robustus pues hay unas diferencias notables en cuanto a la gracilidad de los rasgos de uno y otro este hecho también lo observamos por ejemplo entre un material como hemos visto antes el cascanueces el OH5 y la hembra de Parántropus Boisei que es la que tengo en mi mano derecha también la gracilidad que se observa en la hembra es muchísimo mayor con respecto a la de los machos unos seres sorprendentes que bueno pues son una rama paralela de nuestra evolución pero que todavía se ha observado su presencia hasta hace una época tan reciente como cercano al millón de años por tanto durante un millón y medio de años estos seres vivieron hasta que su ecosistema cambió dramáticamente de nuevo y esa hiperespecialización que tenían en la obtención de recursos les afectó hasta el punto de su extinción volvemos volvemos al punto en el que hablábamos de una transformación del clima y de los entornos hace entre dos millones y medio y tres millones de años habíamos hablado de que hay una adaptación de algunos grupos de astrolopitecinos en dos grandes grupos de formas uno los parántropos orientados a la masticación repetitiva de vegetales duros y abrasivos y que produce una evolución en unos seres un tanto peculiares tanto en el este como en el sur de África y que además nos falta entender la interrelación entre las especies del este y del sur bien además empezamos a observar las primeras formas del género homo los primeros especímenes que asociamos a nuestro género tenemos una mandíbula en el edigueraru de hace 2,8 millones de años que por la forma de la arcada la estrechez de los molares y la simetría de los molares de los premolares asociamos a nuestro género también tenemos otras mandíbulas una de 2,3 millones de años en nadar asociada a las a la industria odobayense que es el modo 1 que veremos después y otra mandíbula de 2,4 millones de años en Malawi y además tenemos como digo los primeros rastros de industria producida por el golpe de 3,4 toques 3,4 golpes de talla sobre una sobre un núcleo que produce pues unas herramientas aparentemente simples pero con las cuales ya pueden hacer distintas cosas cosas para acceder a recursos tanto de carne como pues recursos del suelo como para escarbar y recuperar tubérculos y otros materiales bueno hace unos 2,6 millones de años ya tenemos herramientas soldubayenses en la actual etiopía y en kenia en distintas regiones pero es que además hay otras herramientas en la zona de Lomecuy que tiene una antigüedad sorprendente de 3,3 millones de años y que correspondería a una talla de golpeo de un canto contra un yunque de una forma salvando las distancias parecida a la que pueden emplear los chimpancés hoy en día o algunos de ellos se les ha observado por ejemplo para abrir frutos volviendo a la morfología lo que encontramos son cambios físicos en desde unos astrolopitecinos con unos rasgos sobre todo en el cráneo que todavía observábamos primitivos hacia otras formas con una apariencia más derivada con un cerebro mayor y que en el paladar en los molares y en las proporciones corporales encontramos un cambio importante además cambios no sólo en la morfología sino en el comportamiento empezamos a ver observar una mayor adquisición de carne y la fabricación de las herramientas de modo 1 o talla oldubayense esto lo recogemos en distintas especies es decir dentro de un orden de unos dos millones de años empezamos a ver unas formas todavía pequeñitas que llamamos homo habilis y con un cerebro que tiene unos 600 centímetros centímetros cúbicos por ejemplo este 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 cráneo en la parte coloreada es lo que se observa y que es el OH24 empezamos a ver una cara un poquito más plana mayor gracilidad en toda la morfología de la cara y también un cambio en la estructura dentaria pero es que incluso tenemos algunos especímenes con una cabeza o con una capacidad craneal más pequeña todavía como este R1813 que tiene solo 509 centímetros cúbicos esta especie homo habilis pues es discutida y en ocasiones incluso se asocian estos especímenes todavía a un a una forma más vinculada a los al género astrolopithecus que al género homo contemporáneos a los homo habilis tenemos otras formas como por ejemplo este R1470 que tiene una cara sorprendentemente plana como veis aquí mucho menos prognática que los dos que he enseñado antes de homo habilis y un cerebro mucho mayor es decir todavía estamos en el entorno de los dos millones de años 1,8 1,9 millones de años y ya tenemos dos formas muy muy distintas pero tenemos una forma más y es la de homo ergaster homo ergaster es el nombre al que se le da a los homo erectus africanos empezamos a tener ya homo erectus de 1,6 1,7 millones de años y este cráneo ER33 es muy distinto a los anteriores que os he enseñado este tiene ya 850 centímetros cúbicos tiene un doble arco supraorbital que es un rasgo muy característico de homo erectus tiene una dentición muy reducida mucho más reducida que también los homo habilis que os he enseñado antes una cara plana pequeña y poco prognática muy poco proyectada y además en los poscraniales que se han encontrado de esta especie pues también observamos distintas peculiaridades dependiendo de la especie por ejemplo de homo habilis tenemos OH 62 que tiene 1,8 millones de años y que tiene unos brazos muy alargados y sin embargo luego de 1,6 millones de años tenemos el chico de Turcana asociado a la especie homo ergaster que tiene 900 centímetros cúbicos de cráneo y unas proporciones post craneales muy similares a las que podemos tener los humanos actuales y las proporciones en concreto brazos piernas muy similares a las actuales el chico de Turcana además tiene una peculiaridad y es que la estatura que pudo haber alcanzado con unos 10 12 años de edad era de 1,60 de 160 centímetros si hubiera crecido un poco más pues tal vez hubiera alcanzado otros 10 o 20 centímetros no está muy clara cuáles serán no están muy claros cuáles serán los patrones de desarrollo todavía en esa especie y en homo rudolfensis pues también tenemos el cemur R1481 que correspondería a un individuo de 1,60 de estatura es decir volvemos a tener formas muy distintas en un margen de tiempo relativamente pequeño de unos tal vez únicamente entre comillas únicamente unos 200 o 300 mil años en los primeros homo vamos a hacer este viaje por la especie homo erectus todavía un poquito más complejo homo erectus hemos visto que en la forma africana llamada muchas veces homo ergaster comienza comenzamos a tener evidencias hace más o menos 1,8 millones de años salieron de África homo erectus fue la primera especie de la cual tenemos evidencia que salió de África y tenemos líticos de hecho en el norte de China de 2,1 millones de años también en Pakistán tenemos industria lítica de una antigüedad que ronda los 2 millones de años pero es que en Demanisi en la actual Georgia tenemos fósiles de homo erectus de 1,8 millones de años es decir prácticamente contemporáneos virtualmente contemporáneos a las especies homo habilis rudolfensis ergaster africanas que hemos visto hace un momento este es un representante de los homo erectus de Demanisi que es el cráneo 3 con una capacidad cerebral que está en los aproximadamente 600 centímetros cúbicos el cráneo 3 de Demanisi se le ha comparado en ocasiones con el ER18-13 que os he enseñado antes de de covifora de Kenia y también incluso se le ha comparado con el australopithecus sediva de una adaptación similar mostrando la transición de los rasgos de sediva hacia la modernidad que expresaba esa forma de australopithecus sin embargo en Demanisi en este yacimiento tan increíble encontramos formas sorprendentes hay cinco cráneos y uno de ellos el cráneo número 5 tiene una capacidad cerebral muy pequeña de 500 centímetros cúbicos y tiene una cara muy alargada y mucho más primitiva que los otros que los otros cráneos y además una mandíbula que no tiene nada que ver con por ejemplo la otra que se conserva muy completa que es la que os he enseñado del número del número 3 aquí tengo la del número 5 y aquí tengo la del número 3 expresan dos formas que son muy diferentes y que generan una gran discusión sobre la variabilidad domo erectus dentro del mismo yacimiento como es Demanisi en una antigüedad insisto de más o menos 1,8 millones de años esta mandíbula tan grande y tan robusta y tan robusta que es la del número 5 y tan alta tiene poco que ver con esta otra grácil y una dentición mucho más reducida como es la del cráneo número 3 esto se ha interpretado en muchas ocasiones como la existencia de una especie diferente dentro de Demanisi que sería Homo georgicus diferente de Homo erectus hay mucho por estudiar para definir una especie distinta digamos sin tener pues a su alrededor prácticamente a miles de kilómetros otros especímenes con los cuales poder compararlos ¿no? Estamos aproximándonos hacia Asia hacia donde fue Homo erectus al salir de África y en Asia seguimos encontrando otras formas que superan ya rápidamente los mil centímetros cúbicos antes de llegar a Asia tenemos este OH9 que es la primera forma africana que supera los mil centímetros cúbicos en Oldubai y en Indonesia tenemos en San Jirán en Java a este representante el cráneo 17 de San Jirán que supera también los mil centímetros cúbicos y junto con otros especímenes asiáticos una de las peculiaridades que tiene además del doble arco supraorbital y de tener una cara pues plana y con ciertos rasgos de modernidad es también el toro nucal que vemos aquí representado y la robustez ósea que es superior a la de los representantes africanos de Homo erectus superando ya de una forma más reciente al millón de años entramos en el entorno del medio millón con datación difícil el yacimiento de Sukodian en China y los fósiles de Sukodian que se perdieron después de la segunda de la segunda guerra mundial representados por ejemplo por esta reconstrucción a partir de distintos especímenes con unos rasgos que recuerdan a los de San Jirán y cuya dentición también es cada vez más reducida un rasgo común con respecto a los Homo erectus que hemos estado viendo a lo largo a lo largo del tiempo en definitiva Homo erectus es una especie es un taxón que reúne a una gran variabilidad de especímenes a lo largo de prácticamente un millón y medio de años se han encontrado hace poco pues ha datado con seguridad los últimos especímenes de Homo erectus en la isla de Java en el orden de entre 100.000 y 150.000 años y esto supone que supone asociar a Homo erectus un rango de tiempo amplísimo en el cual caben formas más primitivas con un cerebro inferior a los 1.000 centímetros cúbicos del orden de 800 cerebros de 1.000 centímetros cúbicos en África y cerebros de más de 1.000 centímetros cúbicos y con unos rasgos cada vez más derivados en Asia y sobre todo una robustez de los huesos que va siendo creciente en estos últimos especímenes como os he enseñado Hemos acompañado a Homo erectus por su magnífico viaje a lo largo de distintos puntos de Eurasia no sólo geográficamente hablando sino también le hemos acompañado descubriendo su cognición por ejemplo expresada en el desarrollo de la industria achalense o el modo 2 donde la mayor expresión la encontramos en las famosas hachas de mano o bifaces elaboradas mediante varias decenas de golpes de talla incluso 70 u 80 buscando mucha simetría y requiriendo muchísima proyección mental para fabricarlas y para imaginar qué es lo que se quería producir también empieza a expresarse esa cognición a través del control del fuego el control del fuego viene a estar más extendido hace entre medio millón y un millón de años sobre todo acercándonos a medio millón incluso algunos investigadores lo ubican en una época más reciente el fuego más que una invención pues pudo ser probablemente un descubrimiento de un elemento que se encontraba en la naturaleza y que pues producía un centro de atención de la fauna que buscaba pues otra fauna muerta para poder alimentarse de ella o buscaba cenizas para poder lamer el suelo y aprovechar la sal o la mera curiosidad humana que les motivaría a acercarse también a esos fuegos naturales el control del fuego empieza como digo a extenderse a partir de empieza a encontrarse a partir del millón de años por ejemplo en la cueva negra lo tenemos en Murcia y de una forma mucho más sistemática hace medio millón de años ¿Qué ocurría mientras tanto en Europa? Las primeras evidencias humanas en Europa las encontramos en Orce en Granada con evidencia de actividad antrópica en el orden de 1,4 millones de años y lo tenemos en Fuente Nueva 3 por ejemplo con huesos procesados industria oldubayense y en Barranco León también encontramos por ejemplo un diente infantil de esa época de más o menos 1,4 millones de años en Atapuerca en la cima del elefante también se ha encontrado una mandíbula de más o menos esa antigüedad más o menos 1,3 millones de años posteriormente siguiendo en Atapuerca en el yacimiento en este caso de Grandolina tenemos a la especie homo antecessor representada por ejemplo por este frontal y este maxilar dando pues dándonos una expresándonos una cara completa de un individuo juvenil esta cara tiene una peculiaridad es su planitud es muy extraño encontrarnos una cara tan plana en una antigüedad tanta como hace un millón de años y además pues tenemos una depresión por debajo del proceso cigomático y por debajo de la región orbital que es la fosa canina es un rasgo que también es curioso de encontrarnos en una antigüedad de hace un millón de años y son rasgos que caracterizan a nuestra cara a la cara de Homo sapiens es decir que esta cara moderna la encontramos hace un millón de años o podemos decir lo contrario que la cara de Homo sapiens presenta rasgos en realidad primitivos si consideramos que una cara plana medio facialmente hablando es un rasgo primitivo lo malo es que Homo antecesor tenemos unos cuantos fósiles encontrados hace ya más de 20 años y este yacimiento el nivel Td6 de Grandolina no se va a volver a excavar hasta dentro de algunas campañas con lo cual con suerte se encontrarán centenares de fósiles de Homo antecesor que permitirán caracterizar mejor esta especie pero tenemos que tener un poquito de paciencia mientras tanto el poblamiento europeo pues sigue arrojando muchísimas incógnitas hay un gran hueco en el registro fósil como en casi todas las edades pero hace entre un millón y medio millón de años pues también el hueco es muy grande y no nos permite caracterizar qué es lo que ocurrió durante las glaciaciones en Europa donde había grupos humanos que se extinguían y otros que iban progresando en momentos más templados o más cálidos de forma que pues habría una mezcla de grupos y eso nos produce un mosaico de caracteres ese flujo genético entre grupos que no sabemos explicar muy bien y así tenemos en el entorno de los 500 y 300.000 años en ese rango temporal algunos especímenes como este cráneo 5 de la cima de los huesos donde hay una cara proyectada mediofacialmente muy clara hay una región nasal muy ancha y hay numerosas características que se asemejan al linaje neandertal del cual probablemente este sería uno de los primeros representantes de ese linaje y tenemos otros representantes como este de Steinheim este cráneo que tiene sin embargo una cara volvemos a ver una cara muy plana y muy grácil la vemos más corta más grácil que lo que puede ser los materiales los cráneos de la cima de los huesos y también una capacidad un poquito inferior y con más rasgos podríamos decir de homo erectus que de linaje neandertal En África la película no es mucho más sencilla de entender tenemos algunos representantes de hace 600.000 años como este que es Bodo de Etiopía y que en cierto modo incluso también tiene algunas semejanzas con algunos europeos como este de Petralona Esto llevó durante muchos años a interpretar esta semejanza morfológica como una especie llamada Homo hellerbergensis que surgiría en África y que sería el ancestro común del linaje neandertal que se desarrollaría en Europa y el linaje sapiens que se desarrollaría en África de forma que hellerbergensis en Europa serían los antecesores de los neandertales En esta correlación entrarían algunos especímenes posteriores como por ejemplo este Cahwe o Broken Hill el espécimen número 1 un poquito posterior del orden de unos 250.000 años y con unas características también que recuerdan a los de Petralona o Abodo Hace entre 200 y 300.000 años comenzamos a asociar especímenes claramente a la especie Homo neandertalensis y estos especímenes desarrollan unos rasgos que habíamos empezado a ver en los pre-neandertales y que por ejemplo tenemos típicamente en este cráneo que es la ceja SI1 procedente de Francia vemos una forma en general alargada del cráneo un moño occipital muy típico de los neandertales una gran apertura nasal el toro supraorbital también presente y una característica muy típica es el prognatismo mediofacial muy acusado que tenían los neandertales una proyección de la mitad inferior de la cara muy grande en la mandíbula también se observan algunos rasgos como la ausencia de mentón otro muy distintivo de los neandertales el espacio retromolar al final de la última muela antes de llegar a la rama rama que también es un poco más grande que en el caso de Sapiens y en definitiva una serie de rasgos que ya veíamos en los pre-neandertales como por ejemplo en el cráneo 5 de la cima de los huesos típicamente vemos también una proyección mediofacial de la cara muy grande una forma muy similar de la parte del toro supraorbital un cráneo alargado aunque no tanto como en los neandertales estos rasgos comienzan a verse mucho más acusados en el ejemplo que he puesto y hace que esta especie como digo pues florezca por Europa y se desarrolle y se expanda a lo largo del continente también en el post craneal hay unos rasgos muy distintivos una estatura un poco inferior que en los homo sapiens un tórax en forma de tonel una pelvis de gran anchura y en general todos los huesos del esqueleto son más robustos que en los sapiens los neandertales vivieron sufrieron los periodos glaciales europeos de forma que probablemente los grupos que vivían más al norte se extinguirían y sobrevivirían los que estaban en los refugios de las penínsulas al sur de Europa mientras que en los periodos más cálidos en el siguiente ciclo climático pues esos grupos volverían a expanderse esto produjo que los neandertales realmente tuvieran una riqueza genética no muy elevada más pobre de lo que deberían haber tenido para pues tener una mayor en el caso de tener más éxito expansivo esta especie fue uno de los rasgos uno de los factores mejor dicho que probablemente condujo a la merma y extinción de esta especie sin embargo en esos 300.000 años prácticamente que vivieron una especie fue una especie realmente exitosa y con unas capacidades cognitivas muy elevadas demostrada a través de las estrategias de caza que utilizaban que se observan en los yacimientos en los cuales hay una planificación una estrategia en grupo un conocimiento y un aprovechamiento del entorno si bien su dieta estaba muy orientada hacia la carne también en otros aspectos se le ha observado una dieta más omnívora incluso con la presencia de plantas medicinales conocían las propiedades curativas de las plantas vivían en grupos familiares donde las emociones estaban naturales esas emociones naturales estaban muy enfocadas hacia el interior del grupo y se cuidaban y se ha observado que muchos de los fósiles con heridas pues habían tenido la curación de las mismas durante mucho tiempo enterraban a sus muertos es otra expresión de esas capacidades que tenían a veces con unas riquezas de detalle muy altas y también pues se les ha observado distintas expresiones artísticas adornos de su cuerpo mediante ocre plumas de aves garras de águilas conchas y distintos grabados luego expresiones artísticas a través de pinturas en cuevas bueno en definitiva estructuras también en cuevas hechas con estalarmitas en definitiva expresiones artísticas que muestran una elevada capacidad cognitiva muy típica también típicamente expresada a través de la industria que ellos desarrollaron que era el modo 3 la industria la industria musteriense cuyos objetos más típicos son las raederas las puntas y los cuchillos utilizando una técnica compleja que era la técnica levoloa y llegamos a nuestra especie homo sapiens especie que viene de aquella sopa genética que habíamos descrito que ocurrió a partir de hace unos 600.000 y 500.000 años en África hace unos 200.000 o 300.000 años tenemos los primeros representantes de nuestra especie y hasta hace poco teníamos muy claramente dos especímenes que eran los más ilustrativos de este surgimiento el especímenoma humuno que es este que tengo aquí con partes reconstruidas y que pues lo más característico es la forma globular del cráneo y la frente alta que nos distingue mucho de otras especies anteriores como los erectus y los neandertales que tenían una frente muy baja otro que también tiene una forma muy globular del cráneo es este erto ambos de etiopía también homo y bueno pues a pesar de la fórmula globular pues también presenta todavía algunos rasgos más primitivos como el toro supraorbital muy pronunciado pero es una cara realmente cortita moderna como la nuestra de Sapiens hay unos fósiles de Giebel y Rood estos materiales se han tratado en más de 300.000 años y está representado por ejemplo por este el cráneo número 1 que tiene una forma más alargada como vemos aquí y la frente un poco más baja a pesar de eso pues también tiene una cara muy pequeña y grácil como la Sapiens este se ha propuesto como también perteneciente uno de los primeros representantes de hecho sería el más antiguo de nuestra especie Homo Sapiens pero bueno hay quien le considera todavía una forma arcaica de Sapiens en definitiva todo eso conduce hacia una serie de salidas que ocurrieron de África y que llevó a nuestra especie hacia China por ejemplo los tenemos en Fujian con 47 dientes datados entre 80.000 y 120.000 años los tenemos también a especímenes de Sapiens en Israel con un maxilar en la cueva de Mislilla de unos 160.000 años y representantes un poco más recientes en las cuevas de Capsed y Skull de unos 90.000 años luego hay un hueco en el registro fósil y observamos ya una salida más definitiva de África de nuestra especie hace unos en torno de 50.000 años entrando en Europa y encontrándose con los Neandertales pues hace más o menos unos 40.000 años probablemente también esa presión demográfica supuso la puntilla para esta última especie que he mencionado y son los que se quedan sucediendo distintas culturas tanto en Europa como en Asia mostrando su enorme capacidad y explosión artística que todos conocemos expresada a través de grandes santuarios como por ejemplo los de Altamira en España y otros muchos en el sur de Francia y en la región cantábrica de España y en esta charla de humanización no quería terminar sin mencionar pues algo sobre las sorpresas que nos da esta magnífica ciencia siempre bienvenida sorpresas y que nos rompen un poquito el discurso que tratamos de construir a la hora de explicar la evolución humana por ejemplo el pequeño Homo floresiensis representado por este cráneo que es parte de un esqueleto muy completo apareció en la isla de Flores en Indonesia que siempre ha estado separada del continente por una lengua de océano como llegó allí este pequeño ser de más o menos un metro metro veinte de estatura pues es un gran misterio fueron los pequeños homo habilis los que lograron cruzar el océano y evolucionar allí durante un millón de años hasta Homo floresiensis o un grupo descendiente de Homo erectus llegó hasta Flores y por un proceso de enanismo insular así como el estegodón una especie de elefante enano aparece allí pues tenemos Homo floresiensis descendiente de Homo erectus es un misterio pero aquí hay otra especie no relacionada con un proceso de enanismo insular y también pequeña que mediría pues también un metro veinte y es Homo naledi del sistema de cuevas Rising Star de Sudáfrica y que aparece contemporáneo hace unos trescientos mil años contemporáneo como digo a otras especies de Homo como la representada por este Cabo E1 que hemos visto antes en la actual Zambia ¿cómo pueden ser dos especies humanas contemporáneas tan distintas hace tan solo trescientos mil años? ¿se encontrarían? ¿se cruzarían incluso? pues es otro misterio que todavía no podemos resolver porque nos falta por encontrar información relativa tanto a Homo naledi como a otros grupos africanos que acabaron desembocando en nuestro linaje en el linaje de Sapiens estas son el tipo de sorpresas que animan a continuar la investigación y la divulgación de esta fantástica ciencia de la paleantropología y nada más con esto os dejo espero que os haya gustado que os sea útil y me tenéis a vuestra disposición a través de mi blog que se llama nutcrackerman hombre cascanueces nutcrackerman punto com a través de ese blog me podéis contactar tiene un formulario de contacto para cualquier cuestión que queráis de mí cualquier pregunta cualquier consulta o encantado escuchar vuestros comentarios espero que os vaya fenomenal el curso un abrazo muy fuerte a todos muchas gracias de nuevo por la oportunidad de haberos dado esta charla hasta siempre un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte